Que dice así Si tantos recuerdos y tantas promesas No tienen valor Si el llanto en mis ojos No calma mi angustia ¿Qué puedo hacer yo? Todo mi cariño Mis penas, mis glorias Las puse a tus pies Nuestra historia triste De novios y amantes Nunca olvidaré Pero yo no puedo Seguirte implorando Que vuelvas a mí Porque hay sentimientos Dentro de las almas Que sufren así Y aunque con los años Te siga queriendo Debes comprender Que hay tantos caminos De ausencia y olvido Que puedo emprender No, no voy a encerrarme Para estar llorando Y también se perde No hay nada más triste Que el canto de un hombre Por una mujer Que hay tantos caminos Que hay tantos caminos De ausencia y olvido Que puedo emprender No, no voy a encerrarme No, no voy a encerrarme Para estar llorando Y también se perde No hay nada más triste Que el canto de un hombre Espera, espera Que feo llora este Mira que, mira Llora, pollo, llora Por una mujer Por una mujer Qué triste es Que no te puedan querer Qué triste es Llorar por una mujer Qué triste es querer así Luego tener que olvidar Si se quiere compasión Duele todavía más Pero lo más triste es El ver a un hombre llorar Qué triste es Pero qué triste es Que no te puedan querer Qué triste es Llorar por una mujer Si una lágrima en mis ojos No, no cambia tu decisión No, no cambia tu decisión No, no voy a seguir llorando 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 Esto ya se terminó Sigue tú por tu camino No, no voy a seguir llorando Que ya todo se acabó Qué triste es Pero qué triste es Que no te puedan querer Qué triste es Llorar por una mujer No, no voy a seguir llorando No, no voy a seguir llorando Sí, en un fuerte camino Sí, señor Mi amor no te pertenece Sí, señor Ay, 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 ay Te canté Sí, señor Y así lo vuelvo a decir Sí, señor Ya no lloro por cariño Sí, señor Y mucho menos por ti Sí, señor Porque no vales la pena Y hoy te lo quiero decir Dejen el vacilo Vamos, vayan Cuánpa, ya váyanse Váyanse Ya, vayan Váyanse Entonces les puede dar una oportunidad Porque ellos se lucen Inmediatamente